Ruperto Detectives Ah, bueno No, 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 ese pedazo Ese pedazo, lee ese pedazo, Lucas ¿Qué cosa? Donde estabas leyendo, ahí Y un paso más Que está poniendo voz de detective valiente Tenemos la cueva torrioteada Eso es una estupidez Yo soy el que está dentro de la cueva El malvado se debe estar riendo como loco Tenemos el arroyo torrioteado Insisto, pero la figura se para en la traga Y una voz femenina, tú se comunicas Carudo, pregunta ¿Puedo pasar? Al jurado, me peino Me pongo el sombrero Me siento otra vez detrás del escritorio Y la miro No está tan mal Nada mal para ser una Canibreja Ella mira hacia atrás como si estuviera asustada Después Después se acerca lentamente y me dice ¿Qué dice? A ver Hola, soy Alejandra Alejandra sería A la pipeta Ella me mira y se peina el caparazón con una de sus pinzas Después se sentía en otra caja de fósforos y cruza dos de sus seis patas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio detective? Y ve Claro Soy el famoso Ruperto Sapo Sapo Contestó Usando mis dos apellidos para impresionarla Nunca escucho hablar de mí Alejandra mueve las pinzas y se disculpa La verdad que no La verdad que no Dice Pero no me importa Olfateo que ya Tengo a mi primer cliente En el caso de verdad Cuando se lo cuente a Víctor No me va a creer Algo anda mal en el cangrejal Por eso me decidí a venir Tienes que ayudarnos Oh, por favor señor Sapo Sapo Suplica Me acomodo el sombrero Y le digo Que si el precio Son cinco moscas al